¡Hola a todas y a todos! Bienvenidos una vez más a este canal. En esta ocasión os traigo el vídeo de las novedades del mes de octubre. Lo primero que os enseño es... bueno, hubo un evento de Rituals en este mes pasado y eso, que nos hicieron un recorrido por la tienda, nos enseñaron todas las líneas, nos hablaron de todas las gamas, estuvo súper bien, nos dieron de desayunar, muy 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 agradable, lo organizó la tienda junto con Paulilla 1986 y estuvo súper agradable y súper bien. Y a cada una de las asistentes, aparte de algunas muestras, nos regalaron una cremita corporal. Y a mí me tocó esta, no sé si a todas nos regalaron la misma, pero me alegro mucho porque huele que me encanta. Es la Honey Touch y huele increíble, increíble. A pesar de que de este mes vaya bastante avanzada porque ahora estoy utilizando mucho más cremas por el tema del embarazo porque, en fin, la pieza está estirando y pica y molesta y tal y me he hecho bastantes cremas. Así que esta es que huele increíble. Deja un olor en la piel estupendo y me gusta un montón. Y otro evento que hubo, que os he hablado ya de él, hubo un evento de presentación de una marca natural, ecológica, que se llama Zao, que la han traído a la tienda GEA en Sevilla, que, bueno, y lo mismo podéis acudir allí si sois de esa zona, que podéis contactar online con ellos, ¿vale? Entonces una firma ecológica, os dejo toda la información sobre la marca en la cajita de información y a cada una de las asistentes nos regalaron una laca de labios, que son este producto, que es un labial que aparte, pues, es tratante. Todos los productos de la marca Zao ayudan en algo en la piel, tienen algo que es tratante y es beneficioso para la piel. Y aparte, pues, tienen... Todos son ingredientes naturales y fabricados con una filosofía chulísima. Los botes son de bambú, los recipientes son de bambú, muy, muy bonitos. Y aparte de tener bambú, los botes tienen bambú en su composición, que tiene un montón de beneficios. Y bueno, esta es una, como os digo, es una laca de labios. El tono no me podría gustar más porque es un borgoña de estos que a mí me gustan ahora en otoño. Ese es el tono. Es muy, muy, muy cubriente y muy densa. Ahí podéis ver, pimenta un montón, cubre muchísimo. Muchísimo. Y, en fin, huele como toda la línea. Esta huele como a madera perfumada, no sé, huele a algo muy extraño, que yo no sabría describir, pero a algo muy natural y súper agradable. Y os dejaré, como os digo, más información sobre estos productos en la cajita de información. De Bourjois me llegaron dos bases de maquillaje, que estoy probando ya bastante y os hablaré de cada una de ellas por separado, porque, pues, yo a no dejar de sorprenderme, la verdad, con los precios que tiene, la calidad que tiene su producto. Esta base es bastante conocida, se llama 123 Perfect. Y a mí la tenía antojada porque me habló súper bien de ella Carmen, Make Up Goddess, y, en fin, decía que no tenía nada que envidiarle a bases bastante más caras y tenía yo muchas ganas de probarla. Entonces, es una base que lo que tiene son pigmentos de distintos colores que ayudan a corregir las imperfecciones de la piel. Entonces, tiene pigmentos amarillos, que dice que combate las manchas oscuras, pigmentos malvas, que son anti ojeras y no sé qué, y pigmentos verdes, que son anti rojeces. Entonces, dice que, además, es iluminadora y dura hasta 16 horas. Y, bueno, os voy a hablar de estas bases en cada vídeo de una, porque merece la pena. La otra es esta, que me la estáis viendo un montón, me la estoy poniendo tela. Se llama Healthy Mix, ¿vale? Aquí la veis. Y, bueno, dice que lleva un mix de frutas para ayudar. Me encanta esta base, me la estoy poniendo un montón. Me deja la piel súper natural, súper natural. Y, prácticamente, no me pongo nada más. O sea, casi ni correctores. Me está gustando casi más que esta, que yo tenía todas mis esperanzas en esta y resulta que esta creo que me está gustando más. A pesar de que las dos me gustan mucho, ¿eh? Mi tono en ambas es el número 53. Y ya os digo, que os hablaré de ellas pronto. También tengo que hablaros pronto de estos tres productos. Estos me han llegado de una web que se llama Fusia Beauty. Y son unos productos súper curiosos. Os voy a hablar de ellos. En primer lugar, os enseño esta máscara de pestañas. Esta se llama Lash Extension. Como os digo, es de la marca de la web Fusia Beauty. Y, bueno, esta es una máscara de pestañas que hace el efecto de tener extensiones de pestañas. Alarga muchísimo. Yo no consigo captar en una foto lo que alarga. Pero es increíble. O sea, las pone larguísimas. Y no sé exactamente cómo lo hace. Pero vaya, os haré un vídeo exclusivo de estos productos. Porque son muy, muy curiosos. Y como os digo, está larga muchísimo. Las dejan muy negras. Y luego está gracioso porque tienen una tecnología que dice que te puedes ir a la cama con la máscara. Y te levantas sin manchas. O sea, se adhieren realmente mucho a la pestaña. Y no manchan nada a la ojera ni nada. Y pronto os hablaré de ella en exclusiva. Y la otra máscara de pestañas se llama Lash Construct. Que es esta. Que la estaréis viendo muchísimo en mi Instagram porque la estoy usando a diario. ¿Y por qué la estoy usando a diario? Pues porque es tratante. Es una máscara que se utiliza a un mínimo de 15 días. Y lo que hace es fortalecer las pestañas. Hace que no se caigan y ayudarlas a crecer. Y por eso la estoy utilizando a diario para probar el efecto. ¿Vale? Entonces por eso la estáis viendo en Instagram todos los días. No porque sea mi máscara favorita del planeta. O sea, porque la quiero usar seguido para ver el efecto, a ver qué tal es. Pero bueno, lo que sí que os digo es que no mancha nada la ojera. No cae nada. Y incluso me he refregado sin querer porque no me he acordado. Y no se me ha movido. Así que en cuanto a ser fijas, son súper fijas. Y ya os diré cómo van. Pero vamos, de momento estoy usando a diario para comprobar. El tercer producto es este. Y es un rellenador de labio. Hace que los labios aumenten de volumen. ¿Vale? Entonces, igualmente, pues a base de colágeno. Y dice que hace el efecto de haber puesto un tratamiento de estética. Igualmente, lo estoy utilizando también para comprobar el efecto. Y cuando termine de utilizarlo y comprobarlo, os contaré qué tal. Pero bueno, que eso es un... Se supone que consigue un efecto casi como si no hubiéramos operado, pero sin tener que inyectar nada. Así que ya os contaré. Pero son productos súper interesantes. Otro producto que os quiero enseñar es este. Esto se llama Kirines. Y esto se vende en marionado. Esto es un producto que pensaba que lo iba a empezar a utilizar ya. Pero como no ha empezado el frío, pues todavía lo estoy reservando. Es una crema que sirve para evitar los efectos que produce el frío en la piel. Cuando digo frío, me refiero no solo al frío ambiental, sino a la sequedad en el ambiente típica del invierno. A los cambios de humedad, frío. O los aires acondicionados con el calor. O las calefacciones, etc. Todas estas cosas, todo digamos lo que climáticamente afecta a la piel en el invierno, pues es una crema que lo combate. Y ahí la tenía ya para empezar a usar cuando empecé a dar otoño. Pero es que estamos en mangas cortas a principios de noviembre. Así que todavía lo estoy reservando. Pero vaya, me han hablado genial. Gente que la ha utilizado me ha hablado súper bien. Y ya os digo que en cuanto empiece el frío, la empezaré a utilizar por las noches. Es así, es un tubito bastante grande. Dice que se utiliza un par de veces por semana. Y se puede, como mascarilla, porque se puede utilizar como mascarilla. Y eso, dejarla 10 minutos y quitar luego el exceso un par de veces por semana. O como crema intensiva para ayudar a quitar los daños, se puede utilizar todas las noches durante uno o dos meses. O sea que es como un tratamiento para cuando llegue el frío intenso. Que a mí es verdad que todos los años me pasa que, sobre todo por el tema de las calefacciones, ¿no? De entrar del frío seco a lo mejor a pasar a un sitio con una calefacción también muy así. Y la piel me empieza a salir rojece y se queda y, en fin, se me pone fatal, ¿no? Y bueno, y gracias a Dios ahora aquí en Jerez hay menos cambios climáticos. Pero yo he vivido en un sitio súper frío en mi vida y lo pasaba fatal. O sea que ojalá hubiera conocido este producto antes. Así que contaré cuando lo pruebe, pero hasta que no empiece a hacer frío y a ver calefacciones, me temo que es absurdo utilizarlo de momento. Por último, os enseño una cosa que me encantó, me hizo mucha ilusión. La marca Essential Aroms, que también es una marca totalmente natural. Y además es una marca española, la fabrican en Cataluña. Pues me enviaron un paquete con cositas para el embarazo. O sea, cositas sobre todo para el embarazo, con una notita que enhorabuena por el embarazo, tal. Me encantó. Y os la voy a enseñar. Bueno, lo primero que esto no es exactamente para embarazos, lo puedo utilizar cualquier persona, pero os lo enseño porque me ha encantado. Es este agua de... un tónico facial, o sea, un agua floral de esta, que es al olor de azahar. De la flor de naranja, pues, esperamos azahar. Y es así. Y es un tónico facial que se puede utilizar... dice firmeza, es para la firmeza. Pero es que huele increíble como huele. 100% natural y, bueno, eso. Para echar por la cara esto sin algodón. Simplemente espolvorear en la piel y es súper agradable. Estos días que a lo mejor estáis con la piel un poco irritada o que os acabáis de desmaquillar, pero no os vais todavía a hacer la rutina facial porque tenéis que maquillar a lo mejor otra vez o algo así. Un montón de esto y... Súper agradable. Y huele increíble, vamos. Me huele a Sevilla en primavera. Me encanta. Me enviaron su aceite para estrías, para evitar las estrías, ¿vale? Que es este. Y yo lo estoy combinando con el de Alchemy. Utilizo los dos, a lo mejor uno por la mañana, otro por la tarde o lo que sea. Me estoy echando bastante aceite. Y bueno, es así el bote, ¿vale? Y eso, es especial para evitar estrías. Lleva almendras dulces, aceite de yoyoba, rosa mosqueta, germen de trigo y borraja. Y eso, tiene un difusor aquí a la mano y masajear. Y huelen... Es que no huelen a nada. Como estas cosas no llevan perfumes artificiales, huelen como... A frutos secos o algo así, ¿no? Directamente a los ingredientes que llevan. Y eso, lo estoy utilizando también, desde que llegó. También me han enviado su aceite de argán. Que el aceite de argán, ya sabéis, que es súper hidratante. Es un aceite seco y la verdad es que se absorbe muy bien para ser... Aceite, ¿no? Que algunas veces nos da miedo de los aceites porque nos da miedo de que no se vayan a absorber bien. Se absorbe muy bien, es muy, muy agradable de utilizar. Y también lo estoy usando mucho para pasarme el cacharro ese para escuchar el corazón del bebé. Que hay que ponerlo con un poco de aceite. Pues lo tengo allí al lado de la caja y es el que me pongo. Así también aprovecho y hidrato, ¿no? En vez de ponerme otra cosa, pues pongo aceite. Y aprovecho y me voy hidratando la piel. Y bueno, muy bien. También lo estoy utilizando un montón. Os enseño el bote. De aceite de argán tienen una línea entera. Y bueno, es así igual que el otro. Solo que con otro color, pues porque los ingredientes pues son otros. Y por último, esta cremita facial, ¿vale? Que es la crema de días. De días. De días. Porque ellos tienen el concepto este que ya se está poniendo bastante de moda. De que de días se utilizan cremas y de noche aceites. Incluso faciales. No le tenemos que tener miedo a los aceites faciales. No es que un aceite te va a dar grasa. O sea, es tu piel la que hace grasa. No va... No si ponemos un aceite externo que además está preparado para tratar la piel, no va a ponernos peor. Entonces, no hay que tenerle miedo. Yo utilizo por las noches el serum de alquímica, que es un aceite. Y no estoy teniendo ningún problema. Al revés, me ayuda a equilibrar. Y bueno, esta es la crema de la línea de rosa mosqueta. Es para el día. Y... Esta dice que regenera la piel. Atenúa las primeras arrugas. Hidrata adecuadamente. Me ha sorprendido un montón porque yo pensaba que una crema de rosa mosqueta iba a ser muy densa. Y cuando la abrí y la empecé a utilizar, yo pensé, bueno, si es muy densa la uso de noche. Pero es que... Bueno, este es el tarrito. Y es que la textura es como una especie de mousse. Súper ligera. Se absorbe prontísimo. Y deja... Da como mucha luminosidad. La piel se queda. Una vez que se absorbe, totalmente pasamos las manos y no hay nada. Y me ha sorprendido un montón. No sé. Yo me esperaba que iba a ser algo más... Mucho más denso. En fin. Y qué va, eh. Tiene una textura súper agradable. Súper agradable. Huele un poco como a limón. No sé si es que tiene limón. Pero huele... Lleva aceite vegetal virgen de rosa mosqueta. Nuez de albaricoque. Y sésamo. Manteca de karité. Y aceites esenciales de lavanda y manzanilla. No sé qué es lo que a mí me huele a limón de todo eso. Pero me huele un poquito cítrico. Huele súper bien. Ya os digo. No engrasa nada. Nada. Da mucha luz. Y en la que estoy usando yo ahora por la mañana. Todas las mañanas utilizo esta. Desde que me llegó súper contenta con ella. Es muy sorprendida. No me esperaba esta textura en un producto así. Así que nada. Fotoprotección siempre que la rosa mosqueta puede ser... Puede que se puede ser fotosensible. Así que siempre fotoprotección. Que eso ya sabéis que yo a mí no se me olvida. Y esto es todas las novedades del mes. Espero que os haya resultado interesante. Os dejo en la cajita de información todos los enlaces y todos los precios. Y nada. Que muchas gracias por haberme visto. Ya me contaréis que os llama la atención de todo esto. Que eso os antoja. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.